Ella es mi pera del río Rima Y en aquel conjunto he pensado en la gloria Bravos muchachos, bailando el bailar Con alegría y brindadía Bajos muchachos, bailando el bailar Con mucho orgullo y estilo guanta Pues tengo el alma de guanta y no Y guanta y no es de morir Desde el campeón, desde el campeón Desde el campeón, desde el campeón La gloria guanta Inconfundiblemente son los músicos Con categoría internacional Orquesta inconfundibles de Ayacucho Producción general ¡Densa del Perú! ¡Denis y Elvis Herrera! Para el campeón de campeones ¡El poderoso defensor Gloria! ¡Aurelio Romero y mi esposa! ¡Uberta Guamán! ¡Oscar Romero y señora Reina Anaya! ¡Y ya dice Alfredo Romero y señora Carmen Córdoba! ¡Una zapateadita más! ¡Una zapateadita más! ¡Carlos Romero y esposa! ¡Irisa Zabamba! ¡Y no se queda atrás! ¡Elvin Romero y esposa! ¡Sus y Cargoyanqui! ¡IDấn! ¡Cá Third!! ¡Irisa Zabamba! ¡Cuidem! ¡Cá Thruis! ¡Cá Thruis! ¡Acaba Thruis! ¡Acá! ¡Acá! Rubén Huanca y Jenny Mesa